¡Combate! Hola, hola Ecuador, buenas noches, bienvenidos al mejor programa ¡Combate! Una noches nueva, con muchísima alegría, pero sobre todo, con muchísimos romantismos porque nos quedamos preocupados la noche ayer con lo que ha sucedido con una parejita aquí de Compate ¡Combate! Oye, romanticismo por un lado, pero por el otro podría ser una aparente ruptura así que el público está muy pendiente para ver qué pasó con esta pareja tan querida ¿Qué pasó con Pepe Sola y Omayra? Recordemos que la noche de ayer ellos salieron en un determinado momento y no volvieron a entrar más Sin embargo, es momento de saludar al señor La Voz Heredia Anglomérica, muy buenas noches país Bienvenidos al mejor reality nocturno Así que, acomódense bien que arrancamos Señor La Voz, por si acaso Eso del mejor reality nocturno lo dice el público, lo dice la gente Lo dicen todos los televidentes Me hago eco de esto yo Jorge Heredia, lo veo reluciente Ando con energía compañero, ando con sus reflejos Se cambió de peinado porque de verdad que está guapo Me puse como Karim Hidalgo, le gusta el color, el colorido Ya no se parece a Wolverine A Wolverine, claro De verdad que sí se parece, sí se parece a Wolverine Gracias a Ana Paula Primero me destruye Cuando destruía a Jorge, yo me reí porque de verdad que nunca me imaginé Karim Hidalgo iba a poner, o sea, y me dijo que era como Wolverine Pero verdad, en serio, sí se parece, de verdad que sí se parece Oiga, con cierto, me extraña no ver a Ana Paula Hoy la extraña, Jorge No, no, es que lo que pasa es que estaba acostumbrado a ver a Ana Paula aquí en la fila de los azules No sé ¿Sabes qué pasa? Está lesionada Sí, verdad, tiene una lesión Ana Paula Que da rodilla Y mira qué coincidencia, es la misma lesión que tuvo Jorge Heredia en aquel momento cuando Jorge estaba participando ¿De qué? Los meñiscos Los meñiscos Así es Ay, ay, ay Problema de meñiscos ¿Qué consejo le haría Jorge Heredia a Ana Paula? Mire, ¿sabe qué? Yo creo que yo sé dar unos masajes para las rodillas ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, pareja No, ya no digo nada, ya no digo nada entonces Pues creo que no se va a negar Ana Paula a eso, déjeme decirle A ver, a ver, yo muy comedidamente estoy sintiendo en qué puedo aportar Y todo el mundo te aplaude acá como que estoy... ¿Quiere darle unos masajes en la rodilla a Ana Paula? Bueno, bueno chicos, vamos a volver al tema de Jomadre y Pepe Tola ¿Qué pasó la noche de ayer? Dile ¿Qué fue lo que no vimos? ¿Cómo va a terminar esa relación? Si por ahí los chicos están juntos, no están, tenemos una noticia al respecto, veamos Veamos entonces Combate ¿Cómo está el corazón? Está relajado Relajado, pero relajado en qué sentido? Como que te brillaron los ojos Jomayra Jomayra, ¿qué pasó? Jomayra, de verdad que me preocupa muchísimo porque no me imaginé No me imaginé, nos lo habían dicho, nos habían dicho que estaban distanciados Que estaban peleados, pero Jomayra, la verdad es que no me imaginé porque después de esta cena tan linda, tan romántica que tuvimos Que vivimos todos, porque todos somos fanáticos de esa linda relación que tiene con Pepe Tola La verdad es que no nos imaginamos nunca Jomayra Con esos lagrimones Cuéntenos qué pasa, a ver A ver, ¿qué está pasando? A ver, porque no, normalmente no se acompañará, pero uno no llora por gusto No, no, y yo creo que tú has tenido un nudo en tu garganta, creo que, no sé desde cuándo, pero desde que arrancaste el programa has estado viniendo una sonrisa que no es la de Jomayra, la de siempre ¿Qué pasó? Sigue, a ver, contésteme esto puntualmente ¿Sigue con Pepe Tola o han terminado? Pepe, ¿qué pasó? Estás con Jomayra, ¿qué pasó el fin de semana? ¿Nos puedes decir algo? Porque la vemos a Jomayra súper afectada, tanto así que ni siquiera puede mencionar alguna palabra Tenemos que hablar muchas cosas, porque creo que hemos tenido ciertas peleas, unas muy fuertes, creo que tenemos que conversarlas Hoy no llegamos a un acuerdo, igual si es que se puede o se llegan a arreglar las cosas, ni o sea, porque igual tuvimos unos pequeños inconvenientes Me da a entender que no están juntos, pero igualmente es algo que tienen que hablarlo y tratar de buscar una solución al tema, me imagino Exacto, o sea, yo no puedo hablar en general, más probablemente los dos O la decisión por morir, porque estábamos con coraje Y a veces tú sabes que el coraje es apoderar de uno, y tomar decisiones que a veces no deben tomar, o reacciones que no debemos tomar Entonces, creo que fue por igual, puede decir más por mí Pero, todo tiene su momento, su razón Entonces, no, tuvimos una discusión muy fuerte, entonces, ya veníamos pasando por muchas discusiones Entonces, nosotros pedimos, por favor, que tratemos de calmar las cosas Y dejar las cosas como que tranquilas, porque nos queremos bastante Y es algo muy raro entre nosotros, que no pasa, muy a menudo Y no ha estado pasando, o sea, hace mucho tiempo, después de tanto tiempo de estar juntos Jamás habíamos tenido unas peleas fuertes, como lo hemos tenido por último Entonces, en realidad, si afecta, para que no se dañe la relación, algo por el estilo Preferimos tratar de, de como que, porcibuar las cosas y estar tranquilos ¿Quién dice? Un tiempo, una semana, algo por el estilo Para pensar y relajar y decir, ¿sabes qué? Estamos equivocados en tal cosa A mí me duele, como a ella también le duele Ella siempre me trata de cuidar Entonces, yo a veces yo no le hago caso Entonces, ella se pone mal, se enoja conmigo y me reta Y a veces como, también, soy un poquito rebelde, malcriado Y yo también como que ya, como que ya, no, 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 molesto O sea, como que yo reacciono mal, así como que, ya, yo veo si me cuido o no Creo que porque no se ha acostumbrado a que alguien esté ahí y lo cuide En cambio, a mí me acostumbraron a eso, mi familia, que es mi abuelo Me huele a quedar, yo me, yo me era eso Entonces, como que yo ya, yo, o sea, lo que me dicen a mí, yo a él se lo digo Y a veces lo descubro que no ha comido porque se le sale solito que no ha comido Listo, señores, estábamos viendo las declaraciones de los chicos Un resumen, eso fue lo que el público no pudo ver ayer Los chicos salieron, trataron de hablar Y yo creo que ustedes, compañeras, tenían toda la razón al decir Que la verdad que aquí hay dos personas con carácter fuerte Sobre todo Yomaira, que es la que también siempre está pendiente de Pepe La que siempre está, eh, diciéndole qué hacer Es que estábamos hablando de algo y justamente a Doménica Doménica hablaba de que a ella le gustan las reconciliaciones Entonces, lo bonito... Yo creo que me gusta porque Yomaira estaba muy afectada Y recibir el abrazo de una persona que quiere tanto, que ama tanto por parte de Pepe Pero el reconciliación es bonito Es lindo, la verdad que sí, sí, sí El abrazo, o sea, sentir el afecto de la otra persona Saber que por ahí llegaste a poder solucionar un problema también es importante Sí, esperemos en tal caso que los chicos, pues, hayan llegado a un acuerdo ¿No sabe qué? ¿Qué? Yomaira, yo le voy a preguntar a usted Después... ¡Ah, hay otra parte! Vamos Nos ve a Walt, a Walt, espero que a Topoibri y tal Ya, vámonos a ver a otra parte, vamos Ya volvemos con Yomaira, que yo sí quiero preguntarle algo Dile, dile Es la noche, y después está con dolores fuertes en la barriga Y es porque no come, no se alimenta No es que hemos terminado definitivamente Simplemente fue porque decidimos tener una distancia para tratar de analizar las cosas Analizar las cosas y decidir bien Y vamos a regresar para bien O vamos a seguir con estas peleas porque fueron peleas que nunca hemos tenido Nunca habíamos pasado por algo así y como que pasarlo es feo Es que si hablamos y ponemos en nuestra parte a los dos Obvio que va a tener solución y todo va a estar bien Mientras los dos pongamos de parte Si no, no, si no, no No me pidas más de lo que puedo dar Cada uno tiene su mayor anhelo No le quites alas a la libertad Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de desultos Tengo lágrimas Tengo corazón Combate Bueno, ahora sí terminamos de ver más o menos qué fue lo que sucedió la noche ayer entre Pepe Tola y Yomaira Y definitivamente que cuando el amor entre dos personas debe ser No hay absolutamente nada que se interponga Y estos problemas más bien que los agarra ustedes para tener más fuerzas en su relación Y saber sobrellevar ciertos problemas Que me parece que como bien lo decíamos Son de carácter entre ambos Así es, pero bueno ¿Puedo preguntarle ahora sí? Me va a acercar a Yomaira A ver Yomaira ¿Hubo o no hubo anoche reconciliación? ¿Por qué la rizan? Tanta fue la felicidad A ver, ¿qué pasó? Ayer lloraba, hoy se ríe Yo no entiendo a esta muchacha Esta relación ha sido bien bipolar Cuéntenme, ¿qué pasó anoche? ¿Por qué me mirás así? No, no, yo las miro porque estoy así como que ansioso de saber qué pasó Hablaron ¿De dónde hablaron? Hablaron Sí, hablamos ¿Se arregló la situación? Perfecto Se arreglamos la chica Por ahí, por ahí me contaron que de hecho después del canal se fueron a comer algo Sí, me vamos a comer Y ya llegamos a su casa después que comieron Pero linda la reconciliación ¿Sabes qué? ¿Le gusta? Ya, pues compañera Sabemos que le gusta la reconciliación Es que la verdad me emociona Pues ahí yo quiero saber de allá Lo que sucedió en la noche ¿Qué le dijo Pepe Tola? Pero más adelante Porque hoy usted tiene que ganar muchísimas platitas Ese al 2020 Gane platita, ya lo sabe Ese al 2020 Gane Tres mil doscientos dólares Oiga, yo le voy a pedir una cosa, señor Lagos No nos cambien al jefe de pista Estamos pepa con este jefe de pista Perfecto Bien, desde lejos nos hace Corta, corta, corta Hay un grillo, chao Hacemos una pequeña pausa Ya regresamos Combate ¡Gracias!